La transparencia de tu querida presencia, comandante Chie Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara, se despierta para verte. Aquí se quema la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Chie Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, aquí se quema la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Chie Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza, de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Chie Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Chie Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, comandante Chie Guevara.